Vamos a contarles de un menor de 12 años, nacionalidad venezolana, fue encontrado con un grupo de migrantes en la terminal de buses de Potosí. Pretendían viajar hacia el departamento de Santa Cruz. Se teme un caso de tráfico de migrantes. El control de identidad en la nueva terminal a dos súbitos venezolanos, un colombiano, una boliviana, que se encontraban en compañía de un menor de edad de 12 años de nacionalidad venezolana. Los antecedentes marca que hace 10 días atrás este menor se encontraba desaparecido y también estaba en la República del Perú para pasar a lo que significa territorio boliviano, pasar por tres ciudades, La Paz, Oruro, Potosí. Realizadas las primeras indagaciones se puede establecer que el menor no tiene ningún parentesco con este grupo de personas extranjeras que se encontraban con destino a la ciudad de Santa Cruz. Inmediatamente son trasladados a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen para aperturar el caso por tráfico de migrantes. ¿Qué es lo que pretendían hacer estos extranjeros con este menor de edad que no tenían ningún lazo familiar? Pues ahora la policía está investigando este hecho porque también se presume de una explotación laboral. Dicen que estaban viniendo desde Perú, habrían cruzado la frontera Perú por desaguadero, ingresado a La Paz, Oruro, Potosí. Mi posterior destino indica que es Santa Cruz con la finalidad de ir a buscar trabajo a la ciudad de Santa Cruz y que se estaban llevando al menor porque en Santa Cruz iban a tomar contacto con los familiares del menor. Aparentemente estaría la mamá en Perú y se estarían realizando las gestiones para que puedan constituirse en esta ciudad. ¿Hace cuánto habría sido desaparecido este menor? Se tiene más o menos de acuerdo a lo que se ha revisado, alguna documentación y algunas entrevistas que ya estaría por lo menos...